Obras y servicios ha culminado los trabajos de embellecimiento del Camino del Almendral. El teniente de alcalde, delegado de Obras y Servicios y de San Roque Casco, José Antonio Rojas, ha inspeccionado el trabajo realizado en esta vía. Explicó que el interés del equipo de gobierno es embellecer las entradas y salidas principales a todos los núcleos poblacionales del municipio. Le ha tocado ahora el Camino del Almendral. Según el Edil, ha sido un trabajo minucioso y complicado, porque hubo que renovar la tierra para poner las plantas. De manera que han utilizado todos los albañiles disponibles para hacerlo lo más rápido posible. El Edil asegura que viendo el resultado del trabajo, la gente sabrá apreciar el esfuerzo. Pues una calle conocida por todos los santoqueños y santoqueñas y el interés de este equipo de gobierno era embellecer todas las entradas, la salida de todos los núcleos poblacionales de San Roque. En este caso le ha tocado ahora la calle del Almendral. Un trabajo minucioso, complicado, porque hemos tenido que renovar todo lo que era la tierra para poner plantas. Hemos tenido que utilizar también a todos los albañiles que tenemos para hacerlo lo más rápido posible. disculpar o pedir disculpas a los ciudadanos que han tenido que estar con la calle cortada, con la máquina retro que hemos tenido trabajando ahí. Pero espero que después de todo este trabajo la gente sepa apreciar el esfuerzo que hemos hecho y lo único que pido ahora mismo es la colaboración de todos los ciudadanos para que las plantas puedan crecer y podamos disfrutar del suyo.